Y seguimos ahí en México. Hoy los casos confirmados son casi 30 mil y hay cerca de 3 mil personas fallecidas. El virus golpea duro en los hogares de ancianos. En Nuevo León, uno de esos centros reportó más de 50 personas contagiadas. Víctor Silva tiene la información. Nos vamos con él. Víctor. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. De acuerdo con las autoridades sanitarias, las personas de la tercera edad podrían haberse contagiado debido a que una cocinera presentaba los síntomas y fue mal diagnosticada. La noticia se esparció como el virus. En la casa de retiro Luis Elizondo, las camillas y las ambulancias entraban y salían. Afuera, familiares querían saber algo sobre sus seres queridos. Elías recibió la noticia de que su padre de 80 años es positivo de COVID-19, pero está estable. Tenemos que esperar los 14 días a ver los síntomas de la tos, de la cabeza, de todo eso, a ver si no se pone grave. Al menos 47 adultos mayores y tres empleados de la casa hogar están infectados según las autoridades, pero el médico de la estancia asegura que podrían ser más. Pudiéramos considerar que ya todo el asilo se pudiera tratar como positivo, aunque haya casos negativos. De los 50 confirmados, 42 pacientes han requerido traslado a hospitales y cinco se encuentran en estado crítico. Los demás permanecerán en cuarentena bajo la lupa de la Secretaría de Salud. En otro asilo de Tabasco, el coronavirus cobró la vida de una persona y dejó a casi una veintena de contagiados. Los dos brotes preocupan porque los adultos mayores son altamente vulnerables al virus. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.